Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo el avance del próximo capítulo de Tierra Amarga. Demir lleva a cenar a Zuleya y le pregunta si recuerda cuando le pidió matrimonio. Zuleya le contesta que sí y que él jamás le preguntó si quería casarse, sino más bien se lo informó sin pensar en lo que ella deseaba. Demir se disculpa y le dice que ahora la ama de manera diferente, por lo que quiere remendarlo. Así que saca un anillo y le pregunta si quiere casarse con él. Zuleya le responde que sí y que lo único que desea en ese momento es toda una vida con él viviendo felices. Por su parte, Zanille entra a la cocina y ve a Gafur allí, así que le quita la comida y lo echa. Gafur se queja del frío y se le ocurre vivir en la pequeña mansión que está desocupada desde que Beysén murió. Mientras Demir y Zuleya bailan, Demir le dice que jamás se imaginó que podría recibir su amor. Además, se disculpa por todo el dolor que le causó y Zuleya lo perdona. Luzfille le cuenta a Fekeli que habló con Fikret, pero que él no está dispuesto a detenerse y tiene mucho dolor guardado. Fekeli le pide que se quede para que puedan ayudar a Fikret por lo que ella acepta. Mukjan ha estado cortante con Fikret y ni siquiera le deja tocar a su hijo, así que él va a verla pero ella no lo quiere escuchar. Sin embargo, él insiste y le dice que no quería tratarla mal, sino que estaba inestable y terminó desquitándose con ella. Mukjan le contesta que eso no puede excusar el cómo la hirió y que incluso estuvo detrás suyo durante días, pero que ya está cansada de que él destruya todo lo que le rodea y luego huya de sus responsabilidades. Fikret le dice que la ama, pero Mukjan le responde que su amor es destructivo y no quiere tal amor. Pero él le dice que es así y que lo tiene que amar con todo. Al siguiente día, Fikret lleva a Luzfille al club de la ciudad, donde escucha a Sermín contar que Demir y Zuleyya están juntos como una familia y se fueron de luna de miel. Sermín los ve y los va a saludar, así que Fikret se va y deja a Luzfille para que se una a la mesa de Sermín. Fikret va enojado a su casa para llamar a Umid exigiéndole que vaya con él de inmediato, así que ella asustada le hace caso. Fikret le pregunta si sabe algo de Demir, así que ella le responde que no y él le reclama ya que si está allí es para vigilarlo y le cuenta que en toda la ciudad se está hablando del amor de Zuleyya y Demir, ya que están restaurando su matrimonio. Umid se sienta triste y Fikret se da cuenta de que Umid está enamorada de Demir, así que se enfurece y sospecha que fue ella quien le avisó a Demir acerca de las bombas en los camiones. Pero ella le dice que no sabe nada acerca de eso. Aún así, Fikret la amenaza. Por la noche, Zuleyya y Demir llegan a la mansión y hablan un poco de su viaje, pero Demir recibe una llamada importante para el negocio, así que se va. Y así finalizamos este avance. ¡Hasta la próxima!